Hay algo que me inquieta y que me gustaría mucho saber. ¿Tú crees que la universidad debe de participar en temas políticos de la vida nacional? A ver, la política es una expresión de las sociedades democráticas. Y nosotros queremos una sociedad democrática. La universidad no puede ser ajena a la política. Y lo único que hay que ser muy cuidadosos es que como institución no tenga compromisos con algún partido político en especial. Los universitarios deben tener toda la libertad para en su calidad de ciudadanos, de universitarios, tener militancias y participaciones. Y la institución tiene que estar interesada en el tema y no comprometerse partidariamente con ninguna de las estructuras políticas. Yo creo que sí, eso es una regla de oro, ¿verdad? Indiscutiblemente. ¿Y tú crees que la UNAM cuenta con los recursos necesarios para enfrentar y superar todos estos problemas de los que hemos hablado? No, lo digo también con toda franqueza, nos faltan recursos cuando estamos hablando del orden financiero. Cuando hablamos de los recursos humanos, de la inteligencia, de la preparación, de la capacidad, de la investigación, sí tenemos todo eso. Pero nos faltan recursos. Por eso sistemáticamente estamos pidiéndole, y la Cámara de Diputados ha sido, hay que reconocerlo, muy apoyadora para que nos den recursos para poder cumplir mejor con nuestra tarea. Qué bueno. Oye, hay otro tema, sí, de verdad que me parece fundamental. ¿Tú cómo ves las demandas de los jóvenes en Europa y en otros países? ¿Y cómo pueden reflejarse aquí? Mira, yo diría, Marta, que hay que prestarle mucha atención. ¿Verdad que sí? Los últimos meses, en este año en concreto, hemos presenciado movimientos de jóvenes de inconformes, desde el año pasado en Francia, después en Grecia, hemos tenido expresiones en el cercano oriente, vivimos lo que pasó en el caso de Egipto y en algunas otras naciones del mundo árabe, y estamos viendo lo que está pasando en España. Hay un reclamo de los jóvenes, generalizado, hay una inconformidad y tenemos que estar muy atentos. Y yo solo diría, a los jóvenes se les educa, se les apoya, se les orienta. A los jóvenes no se les puede derrotar. Una sociedad que derrota a su juventud es una sociedad que se derrota a sí misma. Tienes toda la razón. Y da la reelección a la que tantos nos sumamos, por no decir que todos. ¿Qué nos cuentas? Mira, estoy a punto de terminar mi periodo para el que fui designado, en el mes de noviembre deberé yo terminar, el 16 de noviembre, son plazos que se cumplen. Hay la posibilidad de tener o de aspirar a un segundo periodo. No he tomado todavía la decisión, tendré que hacerlo relativamente en poco tiempo. Para mí ha sido este encargo, esta responsabilidad, la más importante, la más honrosa, la que he disfrutado más en toda mi vida profesional y laboral. Yo estoy comprometido con mi universidad, no tengo ninguna otra aspiración de ninguna naturaleza, ni política, ni económica, de ningún otro tipo, profesional o no, vocacional. Esta es mi vocación. Yo quiero estar en la universidad. Y lo vas a estar, yo estoy segura. Que ahí te vamos a ver, vas a ver. Pronto veremos y lo comentaremos. Oye, y bueno, pasando a este tema que pues casi es ya un, pues algo que nos ha caracterizado los sabores, el sabor del saber, que tú sabes que es muy importante. Y has, tú viajado por tantos lados, ¿cuáles a ti los platillos que más te apasionan, te gustan? Yo, mira Marta, yo sigo siendo una persona que le gustan mucho los sabores y el saber, y el saber de los sabores, este, por supuesto. Pero yo me quedo con lo nuestro y te voy a decir, lamento decepcionarte seguramente a ti y a quienes nos están viendo, no soy demasiado sofisticado, soy muy sencillo en eso, muy simple. Para mí el arroz, el arroz en sus modalidades más variadas, me encanta. Para mí unos buenos frijoles, este, son, son platillos extraordinarios. Y por supuesto que me gusta mucho la comida mexicana y disfruto muchísimo también de otros, otros platillos. Me imagino que los moles, los moles, el pipián, este, muchísimos de los platillos mexicanos, los disfruto en todas sus formas y presentaciones. Pero número uno, el arroz. Pues esto refleja tu gran sencillez y tu grandeza al propio tiempo, de verdad. Hemos estado felices y esperamos aquí muy pronto, te vamos a festejar, vas a ver. Ha sido, ha sido un placer muy grande siempre platicar contigo, es aleccionador y estoy segura que todo nuestro auditorio lo está disfrutando. Y bueno, pues gracias, gracias. Al contrario, Marta, permitirme estar aquí contigo, darme la oportunidad de hablar con la gente a través de la magia de la televisión, es maravilloso, muchas, muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, pues ahora los vamos a invitar a una participación que Alejandro Orturica, también hablando de magia, lo elabora así con esos elementos misteriosos y va a hablar de un tema que sé que te va a gustar mucho. Así es que acompáñenos. Celebro también la presencia de nuestro distinguido invitado, el doctor Narro, un destacado doctor y universitario emérito. Y bueno, pienso que la medicina, el médico, las enfermedades, cruzan también por la literatura, por las letras, por los libros. Y más allá de tiempos y de autores y de géneros, está presente a lo largo de la humanidad. Cómo no mencionar, por ejemplo, 400 o 500 años antes de Cristo, al genial escritor, dramaturgo, diría yo, comediógrafo, como le dicen los clásicos, al propio Aristófanes, que en una de sus geniales comedias, como es la Asamblea de Mujeres, nos habla de este gobierno que llevan en sí mismas las habitantes de aquella población de Grecia, donde se dan los hechos y que, bueno, tras muchas vicisitudes, que finalmente concluyen y culminan en un gran banquete, con un menú inmenso, sorprendente, porque Aristófanes retrata esta vida de las costumbres, de la forma de ser, de vestir, de comer de los griegos. Porque hay un hombre sobrio que da ese ejemplo del buen vestir y del buen comer. Y cierro ya con Julio Cortázar, en nuestro siglo, que en su genial cuento también, que es de la salud de los enfermos, habla de cómo una enferma que, bueno, ya en estado terminal, una anciana, es reconfortada por el doctor, no solamente en términos de los remedios médicos, sino con un profundo humanismo, porque creyendo muerto a su hijo, crean toda una parafernalia a través de cartas que, como dice Cortázar, ella los va paladeando línea a línea, palabra a palabra, como si se tratara de un alimento. Además, una familia inclinada y con una gran predilección al fruto de ananás, o sea, de la pilla. Y bueno, ya que hablamos de medicina, porque los ejemplos serían muchos, cierro con ese gran griego que es Hipócrates, que nos dice que la vida es breve y el arte largo. Amigas, amigos, qué grato, estimulante y hasta leccionador ha sido hablar con el doctor Narro Robles, porque son temas que están en el interés de todos, ya que son parte de la vida nacional. Y además, disfrutamos la destacada participación de Alejandro Ordórica. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí los esperamos dentro de ocho días. Y quiero despedir esta emisión con un pensamiento de este médico griego Hipócrates, a grandes males, grandes remedios. Y diría yo, ¿por qué no con grandes sabores? Que la luz los acompañe. ¡Gracias!